Y la pilla del pollo. Esto es un espectáculo, ¿eh? ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y hoy, ¿qué traemos? Bueno, ¿qué traemos? Una pelusa. Me ha traído. Le he dicho a Jali que vaya a comprar pollo porque vamos a hacer pollo al horno, que siempre nos pedís la receta de mi madre. Y han descuartizado el pollo. ¿Por qué han hecho esto? Porque me dijo el chico, ¿quiere que te lo corten todo más pequeño que se hace más rápido en el horno? Y digo, vale. ¿Pero es que esto qué es? Si esto es para hacer un puchero... Si quieres, esto lo dejas para un puchero y compro otro pollo. ¿Dónde está el muslo? Que ni lo veo. El muslo está aquí. ¿Esto del muslo? Sí. Vamos, lo ha quitado tú. Acá sobre el pecho. Bueno, pues vamos a hacer pollo descuartizado al horno. ¿No, Cari? ¿Qué le vamos a poner? A ver. Me voy a poner patatitas de guarnición. Patatitas. Cebollita. Moradita. Morada. Y pimientos. Pues eso es lo que le vamos a poner. Vamos a lavar los... Los ingredientes, ¿no? Eso. Sí. Vamos, vamos. ¿El pollo también lo lavamos? Todo. ¿El pollo también? ¡No! El pollo no, perdón. Y los pimientos. Ah, tenemos pimientos en la nevera que se me va a dar a poner mal. Me han costado dos pimientos. El Carrefour, dos euros y pico. ¿Cómo es eso? ¿El qué? ¿Qué te ha costado qué? Un pimiento, un euro, casi. ¿Un euro un pimiento? Este no veinte y un céntimo, y este un euro veinte. ¿Un euro veinte un pimiento? ¿A dónde hemos llegado, eh? ¡Un euro veinte un pimiento! ¡Madre mía de mi vida! ¿Esto en pesetas cuánto es? Oh, muchas pesetas. Un euro veinte. ¡Un pimiento! Y el otro pimiento aquí, mira, aquí está. Vamos, ¿qué es? ¿Y el pollo? ¿Cuánto le ha costado el pollo? Aquí, pimiento rojo. Noventa y cinco céntimos un pimiento. O sea, me quedo moco. Bueno, ya estamos. Que por cierto, vamos a hacer después también un flan rapidito. Guay. Eso no, esto lo podemos guardar, ¿no? Esto lo vamos a guardar reliquia. Un euro veinte. ¡Oiga! ¿Qué? ¿Qué haces por aquí? ¿Eh? Venga, pongo. Venga. Bueno, pues esto ya. Yo creo que ya está bien de patata, ¿no? Sí. No, no. La cebolla la cortas tú. No, la cortas tú. Un inciso. Os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotras también sois así? Mirad. Un solo cajón para botes. Imágenes. Bueno, os cuento. En el bote se pone normalmente mitad, bueno mitad no, un poquito lo que tú quieras de vino blanco y el resto de agua, un poquito de aceite de oliva. Pero no tenemos vino blanco así que lo vamos a hacer con agua, especias y aceite de oliva. Primero, pone un culillo, nada más, de agua. Y agrega las especias. Todo lo que tú quieras, ¿vale? De especias. Una. Como hay mucho pollo, vamos a poner dos cucharadas de especias, ¿eh? Vamos a poner hierbas provenzales. Un poquito. Sal. No mucha porque las otras especias que hemos usado ya tienen sal. Y el aceite de oliva. Y ahora voy a agregar más agua. Y ya sería echárselo después todo esto, que me junge, en lo alto al pollo. ¿Se lo puedo echar yo? Si tú se lo echas, vamos a echar primero un poquito. De aceite de oliva a las patatitas, a los pimientos y tal. Perfecto. Y ahora recalentamos el horno a 190 grados. Qué contenta. ¿Te gusta cocinar, Cari? ¿Por qué no te presentas? ¿Presenta el de a Masterchef? Mira, nunca se sabe. Oye, qué rizos más perfectos, ¿no? A ver, a ver, a ver esos rizos. ¿Qué te has hecho los rulos, Cari? No me he hecho nada. Voy a mojar pelo esta mañana, voy al gimnasio. Te quedas genial. Mira. Ya ha olido el pollo. ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Y se sienta aquí a mirar? Claro. A mirar y a ver si pilla un trozo de pollo. ¿Que no? ¡Claro! 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 Se queja. ¡Se quejará encima! Mírala. Pa, va por esa canción. Yo creo que ahora todo el mundo en su casa está cantando, ¿no? Bueno, me voy a cambiar. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. 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 ¡Eh! Macarena. ¡Ay! Vamos a echarle mejor un geste. Venga. Dale pochito. Dale pochito. Dale pochito. Dale pochito. ¡Buah! Tiene pochita, eh. Tiene pinta, tiene pinta. Esto va cogiendo color, eh. Tengo trocitos. Ahí va. Oye, ¿y esto qué queda? ¿Qué va fuera? Eso se lo echas como a las patatas, así por los huequitos del pollo. Vale. Ahí va. Y al horno que se van. Bueno, y Tania va a empezar a hacer un postre, que se lo va a inventar. Y va a coger el ingrediente. Sí, va. Un flan de plátano. Flan de plátano. Huevos. Tres huevos. Plátano. Plátano. Maicenas, aquí con las harinas. Maicenas. Y leche. Y leche también. Entonces voy a usar bebidas de avellanas. Ah, pues mira. Muy bien. Vale. Entonces. Empezamos. Los tres huevos. Uno. Dos. Y tres. La leche que tú uses. Vamos a ver. Leche o bebida vegetal. 200 gramos. Y un plátano. ¿Qué era el culillo? Un plátano. No sé por qué se lo quito, mani. Yo también se lo quito, eh. No sé por qué. Es que soy incapaz de echarlo para dentro. A ver. Plátano pesa. 128 gramos pesa este plátano. Vale. Y por último. Podéis echar maicena. Y si no podéis echar harina de avena o la que utilicéis. ¿Harina de trigo? Yo creo que sí que también, eh. Harina de trigo. Bueno. Maicena es lo mejor, pero si no podéis probar con otra harina que tengáis en casa. Una cucharada. Que esto pesa. 20 gramos. Ya está. Ya está. Joder. Y por último y opcional, le podéis poner esencia de vainilla o lo que queráis. Podéis ponerle endulzante. Lo que pasa que el plátano ya estuvo como endulzante. El plátano es súper dulcecito. Luego esta leche también sabe como dulcecita. Entonces le voy a poner solamente unas gotitas de nuestro Flap Drop favorito. Que es este de aquí. ¡Qué! Dios mío, no sabéis cómo está el de caramelo. Obviamente. Si es un flan, pues que tenga ese saborcito a caramelo. Y después le vamos a poner también caramelo por arriba. De My Protein. 0%. Y aprovechad que tenéis en My Protein. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en My Protein? ¡Hay el Black Friday! Hoy es viernes, hay Black Friday y tenéis más del 50% en la web. O sea, más del 50%. Bueno, y si estéis atentos a las historias de Tania, seguramente que en un tiempo limitado hayan hasta más descuentos. En las historias de Instagram, así que tenéis que seguirme en Instagram. Y a Jali también, que Jali también comunica por ahí la oferta. Y removemos. Recetas a diario. Todos los días tenéis recetas, todos los días tenéis cachondeos. y que os lo vayáis a pasar muy bien con nosotros. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a echarle nuestro saborizante. Ahí. Que ha apretado mucho, pero está bien. Vale. ¿Y ahora qué, Jali? Y removemos. Aquí. Uy. Ah, es que no está enchufado. Sí, sigue dándole, sigue dándole. Sí, sigue dándole. Bate, que bate, que bate el chocolate. Y nos lo llevamos a un molde este de silicona, que sea apto para microondas. Sí, lo podéis meter también en el horno, así que si lo metéis en el horno, pues no hace falta que sea apto para microondas, sino apto para horno. Hay que llevarlo al microondas tapado. Entonces coges un plato y lo tapas, y al micro. Ahí. Y lo vamos a poner ocho minutos y lo miramos. Cuidado, no te vayas a quemar ahí, que eso tiene que pesar. Madre mía, qué rico. Bueno, nos vamos a poner, eh. Buah. Cómo huele. Y el flan. Ni tú tampoco. Un poquito de caramelo. ¿Así? Sí. Vamos a ver la textura del flan. Dios mío. ¿Aquí? Sí. Cuatro. Cuatro. Mira, mira. Mirad esto, qué pinta tiene, eh. O sea, es espectacular. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Mmm. Buísimo. La patata está perfecta. Y os vamos a enseñar también la textura del flan, porque no nos lo vamos a comer ahora. Vamos primero a comer y después el postre, pero... Vamos a verla. Madre mía. Buah. Mantequita, eh. Madre mía. Se metía solo el té. Mira, mira. Mira la textura. Qué rico. Ay, no sé si probarlo un poquito. Un poquito no pasa nada, ¿no? Mmm. 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 Madre mía. Con caramelito. ¡Está buenísimo! Mmm. Está buenísimo. A después, pa después, gordi. Si te lo vas a comer después. Vamos a despedirnos. Pues si te ha gustado este cocina con nosotros, porque son dos recetas, no una, dos. Hemos hecho medio menú. Pues sí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal. Y dale a... Like. Adiós. No, madre mía. ¿Cómo estás? Venga. Como es que tenemos ya postritos. Madre mía. Te lo vas a comer